El programa Crecemos está dirigido a niñas y niños de 0 a 3 años y está implantado en el medio rural impulsado por la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León con el objetivo de favorecer la conciliación de las familias, generar empleo y asentar población en las zonas rurales. Este año la Consejería de Familia ha dado un paso más en su compromiso por facilitar esa conciliación a las familias y por ello la novedad más importante es que el programa pasa a ser gratuito para todos los tramos de edad, es decir, de 0 a 3 años. Es muy relevante que el programa pase a costar 0 euros para todas las familias de la provincia que tienen a sus hijas e hijos en el Crecemos. Según el último informe trimestral actualmente son atendidos 340 menores, niñas y niños, cuando la media del alumnado, el año anterior, lo había sido de 291, lo que representa un incremento del 16%. Cada centro pasa a percibir de 14.657 euros a 29.943. Es decir, la Consejería duplica, el presupuesto duplica la financiación que destina a cada uno de los centros que forman parte del programa Crecemos. Y la Diputación mantiene su compromiso con cada uno de los municipios del programa y sigue manteniendo la financiación de casi 4.000 euros.